El cuerpo recuperado de los restos de la avioneta en que se estrellaron el futbolista argentino Emiliano Sala y su... ...piloto en el Canal de la Mancha, llegó el jueves a Inglaterra donde se procederá a su autopsia e identificación. Esta mañana, el cuerpo fue llevado a Portland, en la región de Dorset, la zona del territorio británico más... ...cercana al lugar donde el aparato fue localizado. El forense, que en el sistema británico es un miembro del sistema... ...judicial y no necesariamente un médico, investigará sobre las circunstancias de esta muerte con el apoyo de la policía de... ...Dorset, agregó, precisando que, se llevará a cabo una autopsia a su debido tiempo, si bien aún no se ha realizado... ...la identificación formal, los familiares de Emiliano Sala y David y Watson han sido informadas y continuarán contando con el apoyo... ...de oficiales de enlace familiar especialmente formados para estos momentos difíciles. Al filo de la medianoche, los investigadores habían anunciado... ...que, pese a las condiciones adversas, en alta mar, recuperaron con éxito el cuerpo previamente visto en los restos de... ...la avioneta, la operación se desarrolló con la mayor dignidad posible, subrayó la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos, AIB, dadas... ...las malas previsiones meteorológicas para los próximos días, las autoridades decidieron dar por cerrada la operación de rescate y corresponde... ...ahora a los forenses y la policía determinar la identidad del cadáver. La AIB explicó que resultó imposible reflotarla... ...avioneta pero que las imágenes obtenidas servirán para la investigación, cuyas primeras conclusiones se darán a conocer en un informe... ...que será publicado dentro de dos semanas. Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David I. Watson, de 59. Volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor Piper Pak 46-310P Malibu entre Francia y Reino Unido cuando desaparecieron... ...de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey, situada en el Canal de la Mancha. El atacante argentino había partido desde la localidad francesa de Nantes, en cuyo club jugaba desde hacía año y medio... ...para incorporarse al Gales Cardiff que lo acababa de fichar por una suma estimada en 17 millones de euros, un... ...récord para este equipo amenazado con el descenso a segunda división. ¡Suscríbete al canal!